Dos mujeres murieron y dos hombres resultaron lesionados en un accidente de tránsito en la carretera hacia Santa Ana, en las cercanías del desvío de San Juan Opico. De acuerdo a elementos de comandos de salvamento, los dos lesionados fueron identificados como Melvin Orellana y Josué Portillo, ambos de 21 años de edad.